Hola mis amigos, soy Richard Groy y esto es Metro Redux 23rd Freak, ¿de qué vas Richard Groy? Bienvenidas amigos, bienvenidos amigas, Metro 2033, impresionante la experiencia que hemos vivido en la biblioteca, pero ahora tenemos que volver a Esparta sanos y salvos y con los documentos que hemos cogido. Martión apenas ha hecho nada, lo hemos hecho todos nosotros. Vámonos, la estofa que me ha arrimado. No sabes la alegría que me la ves. ¿Dónde vas colega? Te llevo donde sea por 50 balas. 50. Lo has conseguido Artión, para serte sincero tenía mis dudas. ¿Has encontrado algo? Eh, si. Venga, coged las cosas. ¿A dónde vamos? A la iglesia. Artión, ¿te suena de algo el nombre de Khan? Nos ha ayudado a encontrarte. Aún no sé cómo lo ha hecho. ¿Os apetece un poco de música? Claro, dale. Como mola. Es que no te oigo. Mientras tanto echaré un vistazo a los documentos que me traes. Son cosas, cosas de misiles. Una nota. Este es darle un cuerno y un boli y se pone a escribir en nada. Muy escribirín. Bueno, vamos a leer la nota, ¿no? O espera, antes vamos a coger cosas. Hola, soy Vladimir. Coge lo que quieras. ¿Lo que quieras? ¿En serio? ¿Y eso por qué no puedo coger? Esa bicharraca. Eso no es lo que quiera. Quiero coger armas. No se puede. No encontrarás este tipo de material en el metro. Es lo último de equipo militar. Sí. ¿Y las armas? Bueno. A ver, ¿las mantengo pulsado? No. No puedo coger. Eso sí. Se ha derramado mucha sangre para conseguirlo. Ya. Las armas, quiero decir. O sea, lo que son las armas. No se pueden coger. Tenemos de todo, bolitas, tal, pero... lo que es tema armas, no... Encontrar el complejo militar secreto de seis. Es el siguiente marrón que nos espera. base de los comandos, explorar la base de los comandos, reaprovisionarme e ir a buscar a Miller. Bueno, pues nada. La Miller en los labios. Vamos a leer la nota que ha escrito aquí el muchacho. Sin recoger. Y en los archivos. ¿Nos hemos dejado notas? ¿Quién va? Y en el callejón. No entiendo. Bueno, pues venga. Nota dos de la iglesia. Y además, iglesia. ¿Cuándo hemos estado en la iglesia? Polis. ¿Por qué una iglesia? ¿Será por sus sólidos muros? ¿O porque los soldados de Miller creen que ahí están más protegidos que ninguna otra parte? Es extraño que incluso aquellos que se mantienen firmes, mirando cara a cara a la muerte, y sin lugar a dudas, están acostumbrados a ella. Busquen protección en los cielos. Los comandos no hablan de ello, pero vi que muchos llevaban cruces bajo la ropa. Bruces. Llevan bruces. Te caes de bruces, pero no. Oír a alguien decir que el mundo había cambiado de arriba a abajo, tras el apocalipsis, y que ahora el infierno estaba bajo el cielo, y la gente debía refugiarse donde antes estaba el infierno. Por eso se supone que no hay mejor refugio en la superficie que una iglesia antigua. Yo no sé nada sobre esto, pero estos iconos y frescos que adornan las paredes de la iglesia, infunden cierta calma incluso en mí. Es como si los pecadores que han destruido el mundo creado por los dioses, aún tengan posibilidad de redención. Aún puedan rezar por la salvación. Hasta ahora te da gusto, escribiendo eso. Hola, Artyom. Hola. Como ves, estoy haciendo ejercicio. Ajá. Qué bonita. Miller. Y Kan. Y otra nota. Venga, que luego se nos acumulan... ¿Por qué una iglesia? Ah, no. Vale. Nota uno. Kan. Le debo todo a él. Si no fuera por él, me estaría pudriendo en ese túnel. Nunca habría conseguido llegar a la biblioteca si no fuera por él. Miller nunca me habría prestado atención. En realidad, no sé qué clase de hombre es. Como todos, hijo. Ni siquiera sé si es humano. Sí, fue Hunter el que me envió a este viaje, pero es Kan el que me acompaña en él. Ené. Es extraño, pero incluso los subordinados de Miller, que no reconocen ninguna autoridad, más que la de su indómito coronel, prestan atención a este filósofo errante y creen en él. Tiene una especie de poder misterioso sobre las armas humanas. Ojalá me vuelva a encontrar con él. Tengo demasiadas preguntas que nadie más puede responder. Estás con él, conmigo. Tienes ahí. Ese es un perro. Hola. Hola, Artyom. Te dije que nos volveríamos a ver. Los comandos se han hecho una buena base. He oído que en polis no te ayudaron. ¿Qué vas a hacer ahora? Sigues callado. Te estás convirtiendo en un comando. Sopesa con cuidado el camino que elijas, Artyom. Y ten presente cómo puede terminar. Recogerás lo que siembres, Artyom. La fuerza lleva la fuerza. La guerra engendra guerra. Y la muerte solo trae más muerte. Para romper ese círculo vicioso no podrás actuar sin pensar ni vacilar. Bueno, Artyom. Ya llevo demasiado tiempo aquí de charla. Es hora de irme. Adiós. ¿Qué mira es eso? Habrá que hablar con Miller. Hola, Miller. Aquí no hay gran cosa de utilidad. Todo es muy vago, aunque sí dice cómo llegar a D6. Ese será nuestro destino. ¿Estás listo? Es que he quedado. ¿Estamos listos? Yo creo que no se puede coger nada más. Coge tu equipo, Artyom. Aprovecha la oportunidad para conocer a Vladimir. Ahora vengo. Es que nos vamos a una misión... El D6... Es que yo sé cómo empieza Metro la Slide. Entonces... Me estoy figurando algo. Hay un flashback. Que enlaza con... Con esto. Supongo. Fíjate. Es que tienen todos los modelos. Todos. Tienen todo además muy bien puesto. Lo que más me gusta no es los modelos, sino... Que lo tienen todo muy bien puesto. Y esta no la hemos catado. Pero no. No se puede coger nada. Pues venga, nos vamos a ir. Aquí no hay nada que ver. Tampoco se puede subir ahí. Pues nada, venga amigos. Ya está. Let's go ahead. Let's go with the rock and roll. Come on, come on, come on, come on. Move, 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 move. Que estoy preparado. ¿Estás listo? Sí. Vámonos. ¿Qué tal nos va? ¿Ulman? ¿Está todo preparado? Nos hemos quedado sin leña. ¿Vladimir? El equipo está listo. ¿Y vosotros? Listos. Pues venga. Preparaos. ¿Tú te vienes, Khan? Bueno, Artion. Ya llevo demasiado tiempo aquí de charla. Es hora de irme. Adiós. Hasta luego. Bueno, pues venga. ¿Y dónde se han ido ahora? Vaya, que encantado, eh. De conoceros. Hasta luego. Y a ti, bueno, ya. Dos besos, venga. Adiós. Ya hablamos. Os quito las telarañas de aquí. No puedo. Es la tontería que te entra antes de morir. Es la vieja mazmorra de la iglesia. Entra. Un túnel oscuro, el crujir de las ruedas y el olor a muerte. Así comenzó nuestra marcha hacia D6. Pero ahora nuestro objetivo parecía estar más cerca. Bueno, pues cortito. ¿Eh? Pero... Iba a decir intenso. Cortito. Ya está. Nada más. Respetamos capítulo, episodio. ¿De acuerdo? Nos vemos enseguida en el siguiente y en Twitch. Ya estamos, ya estamos. Se sigue, se sigue del tirón, del tirón. Si es que... ¿Para qué vamos a parar? Hasta pronto, amigos de YouTube. Richard Groy. Os saluda. Tarda un poquito. Ignóralo. Los f來了. Los f есть скорos. Cuidado. Unj wiring com a union más espacha de lado. Los fioviros llegan a una guardia. Para mi. No, el impenso ahora va a á руque. Que por favor. Los fios are chote5 konflictos. No es que te quemas Oh 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 oh